El regidor Julio, en realidad, es muy grave lo que se está diciendo. Si fuera verdad, es muy grave. Y más aún, señor presidente, yo le pido a través de usted que el regidor Julio, como ha hablado de regidores de manera plural, y todos estamos en esta misma condición de regidores, yo le pido a través de su autoridad que le solicite al regidor Julio que regidores, porque esta es una sesión seria, una sesión formal, en la que no valen los supuestos, sino valen las denuncias con evidencias, con pruebas. Y desde el momento que soy regidora, me siento incluida cuando se habla de regidores. Por eso es que yo le solicito a través de usted que se diga los nombres de quiénes son los que tienen los terrenos y ellos en su debido momento aclararán. Y de otro lado también, señor presidente, el regidor Julio está indicando que se está transgrediendo la tarea de urbanización de Buenavilla al indicar que los espacios de aportación, llámese recreación, centros deportivos o calles, están siendo vulneradas colocándose los lotes. Entonces, si eso también fuera verdad, entonces ¿para qué se hacen los planos? Volvemos a la tarea de siempre, ¿no? ¿Para qué los arquitectos hacen los planos si al final se van a vulnerar todo el ordenamiento urbanístico? Por eso es que es necesario que esto quede claro, porque luego se genera toda una confusión a la ciudadanía. Señor presidente. Señor presidente, muy buenas tardes, consejo en pleno, muy buenas tardes, señores periodistas y funcionarios, personas que nos acompañan en la presente sesión. Señor presidente, lo que manifiesta la licenciada tiene toda razón, se puede decir los nombres de los regidores que tienen lote, pero también quiero aclarar que un regidor también es un ser humano, es una persona que necesita tener su lote de vivencia. Si no tiene su lote, también puede postular a tener un lote de terreno para que pueda vivir con su familia. El hecho de ser regidor no quiere decir que uno es millonario, uno también es un trabajador público, un servidor a la población que tiene necesidades y tiene necesidades básicas también. Por lo tanto, yo creo que tampoco se puede calificar el hecho de que un regidor tenga su lote de terreno y que no lo viva, sabrá sus motivos, ¿no? Que lo tenga y que no lo viva. Pero también hay que considerar que somos seres humanos que hemos venido a servir a la población. Ahora quiero aclararles que en el tiempo del fenómeno del niño, yo como regidor no he recibido ningún beneficio, ni siquiera de una botella de agua. El hecho de ser regidor, de repente he perjudicado yo a mi familia en beneficios de lo que dieron a la población para que puedan comer. Por lo tanto, yo creo que también los señores periodistas califiquen eso, que hay regidores acá que no tenemos un lote de terreno para poder vivir. El hecho de que yo sea regidor, no tengo derecho, sí tengo derecho a un terreno porque también soy ciudadano. Mencionarles también al regidor Julio, lo mismo los demás regidores que mencione, ¿qué regidores tienen lotes? Como él dice, regidores. Mencione con nombre propio, que se hagan las investigaciones respectivas, si es cierto o no es cierto, y que retire la palabra regidores. Por otro lado, señor regidor Julio, muy bien tu acción de fiscalizadora que estás realizando, no por los asentamientos sumados, por el tema de Promovil, pero te hago recordar también que gracias a la aprobación del reglamento del Promovil puedes realizar esa fiscalización. Porque si no, ¿en qué te vas a basar? ¿En qué instrumento administrativo te basarías para hacer la fiscalización en el tema de Buenavía? Pero primero, por eso como se menciona, se ha aprobado el reglamento para que la comisión respectiva, en este caso de obras, pueda hacer las fiscalizaciones respectivas que se cumpla de cabalidad el reglamento del Promovil. Si menciona que también se está construyendo una vivienda, si llamamos de extrema pobreza, ¿cómo puede construir un terreno completo en Buenavía, si estamos llamándonos que los terrenos van a ser para aquellas personas que son de extrema pobreza y que ganen menos de 1.500 en ambas parejas? O sea, tanto la pareja, en ambas parejas la sumatoria no debe pasar de 1.500. Tienen el instrumento administrativo para realizar la fiscalización y ya dejámonos a la comisión respectiva para que realice su labor fiscalizadora. Bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias, señor presidente, señores regidores, señores comunicadores sociales. Quiero manifestar algo genérico y fundamental para nosotros. Cuando nosotros hablamos de derechos, tenemos que tener un derecho de prioridad también. Porque somos regidores, perfecto. Pero nosotros tenemos que darle la prioridad a la persona de extrema pobreza. Por ahí tenemos que empezar. De hecho que seamos regidores o no tengamos una casa, conseguir un derecho, perfecto. Pero hay personas más pobres que lo necesitan más que nosotros. Entonces, por ahí debemos de empezar. Yo creo que también me ahuno a lo que me han antecedido, la palabra de que el señor González, el regidor González, especifique claramente quiénes son los regidores porque de repente por ahí estoy yo, porque soy el regidor. Entonces, yo creo que mensolemos claramente las cosas para nosotros convivir adecuadamente. Yo creo que no hay otra forma de hacer una familia unida y estar nosotros de repente mirándonos mal aquí todos en una reunión que verdaderamente toda la población nos está observando. Yo creo que no va a haber otra forma. Hagamos una reflexión. Aparte de eso, señor presidente, hay una inquietud de unos dirigentes dirigentes de la comunidad de Chilcal que me comunican que ellos han tenido en una primera oportunidad unas donaciones de unos combustibles.